Canal 6 TV Con la finalidad de orientar y aclarar las inquietudes de los adolescentes del municipio de Ixtapaluca, la Dirección de Psicología del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia, DIF Centenario, convoca a todos los adolescentes a participar en diversos cursotalleres que se impartirán el próximo 22 de febrero en el auditorio de esta dependencia. Un programa que se llama Atención Integral al Adolescente, que busca promover el bienestar de los adolescentes y para eso estoy impartiendo un curso-taller de adolescentes de 12 a 19 años, por ejemplo, temas a tratar, comunicación familiar, elección de pareja, embarazo en la adolescencia, entre otros. Como parte del programa Atención Integral al Adolescente, la coordinación impartirá durante ocho semanas temas de interés como comunicación familiar, elección de pareja, embarazo en la adolescencia, sexualidad, entre otras, enfocados principalmente a los adolescentes que rondan entre los 12 y 19 años. Va a iniciar el próximo lunes 22 de febrero, pero los que gusten inscribirse todavía pueden hacerlo, porque voy a iniciarlo nuevamente cuando junte el grupo de adolescentes. La coordinación continuará trabajando en diferentes zonas de nuestro municipio, con el fin de llevar a toda la población adolescente estos temas de suma importancia para su desarrollo integral, personal y social. Si desea más información, dirigirse a las oficinas de psicología ubicadas al interior del DIF Centenario, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Informo para Canal 6, Adive Núñez.